Chelsea ofrecería 40 millones de dólares por chicharito. El club londinense habría puesto sus ojos en el delantero mexicano para reforzar su ataque. Chelsea está listo para echar la casa por la ventana con tal de hacerse de los servicios de un delantero probado en Europa y Javier Hernández sería la opción más viable. D. Acuerdo con información del diario Alemán Wild, el club londinense planearía gastar 40 millones de dólares por el delantero mexicano en este mercado de invierno para reforzar su mermado ataque. El dinero para pagar el traspaso de chicharito saldría de la reciente venta de Oscar al Shanghai Zip por 70 millones de dólares. El posible regreso de Hernández a la Premier League no sería extra o pues el ariete Tapatio ya ha interesado a otros equipos ingleses como el Liverpool, Arsenal y Tottenham. No olviden suscribirse a mi canal para más videos.